La madrugada de este sábado, presuntos integrantes del cártel de las cuatro letras, dejaron una manta con un mensaje dirigido para el vocalista del grupo Arriesgado, conocido como el Panther, previo a su presentación en Tijuana Baja California. El mensaje fue colocado en el puente del bulevar Cuauhtémoc, y el texto contiene amenazas contra el Panther, quien se hizo conocido gracias a canciones alusivas al Mayo Zambada, con quien según se dice, podría tener algún parentesco. El mensaje dice lo siguiente. Arturo González, Panther bélico, aquí no es para que andes de bélico, ni con tus corridos, aquí tiene dueño, no somos corrientes por eso no te matamos, fue aviso, aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así que ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas, porque aquí te vas a chim a tu madre, atentamente cártel de Jalisco. Cabe recordar que apenas este viernes, se reportaron detonaciones de arma de fuego en una firma de autógrafos de Grupo Arriesgado, en Plaza 2000, en Tijuana Baja California. Hasta el momento, el equipo de comunicación de Grupo Arriesgado, no ha emitido un comunicado al respecto, a pesar de que este domingo tienen presentación en el Estadio Chevron de Tijuana. ¡Gracias! ¿Una vuelta? ¿Sí? Sí 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 Sí